Soda Estereo estrena dos visualizers de su álbum Dinamo. El 16 y 23 de diciembre se estrenaron en plataformas audiovisuales dos canciones emblemáticas, Luna Roja y Toma la Ruta, del innovador álbum de 1992 Dinamo de Soda Estereo, ambos en el formato Visualizer. Ambos Visualizers fueron realizados para Sony Music por Nico Bernardo, diseñador audiovisual en los shows de Gustavo Cerati desde 2004 y también en la histórica gira de Soda Estereo Me Verás Volver, de 2007. De esta manera, continúa el plan iniciado en julio, cuando se estrenaron dos visualices de canciones del primer disco homónimo de Soda, en agosto salieron dos del segundo álbum, nada personal, luego fue el turno de tracks pertenecientes al disco Signos. En octubre llegaron el ritmo de tus ojos y lo que sangra, la cúpula, incluidos en doble vida, mientras que en noviembre fue el momento de un millón de años luz y entre caníbales, dos temas de canción animal, su muy exitoso quinto trabajo grabado en estudio. El plan de Sony Music es seguir publicando cada mes dos vídeos correspondientes a cada álbum de estudio de la banda. Acerca de Dinamo. El disco se grabó en 1992 en Supersónico, el flamante estudio que Soda Estereo montó en Buenos Aires. La dinámica de trabajo fue aprovechar la sala propia para plasmar la magia y espontaneidad de las primeras tomas, ya que iban zapando y armando las canciones prácticamente juntos, improvisando una idea o estructura durante horas, a lo largo de los tres meses de grabación, siempre con el sonidista Adrián Taberna registrando todo en formato digital DAT. En total, hicieron unas 20 canciones, de las cuales quedaron 12. El ingeniero de sonido fue Mariano López y la lista de temas incluyó hits como Primavera cero, Ameba, En remolinos y estas dos joyas que son Luna roja y Toma la ruta. Dinamo se lanzó el 26 de octubre de 1992. Los productores artísticos fueron Gustavo y Z, con la colaboración de Daniel Melero. Como invitados estuvieron Daniel Melero, sampler y sintetizador, Tueti González, sampler y asistencia de programación, Flavio Echeto, trompeta, Sanja Isadorilla, Tabla, Padant Boyce, Eduardo Blacher, tambura, y Roberto Kuczer, sitar. El mastering se hizo en ATM Mastering Estudios de Los Ángeles con el técnico Arnie Acosta, de quien habían escuchado algunos trabajos, como los masterings para U2. La tapa fue realizada por Gabriela Malerva y Alejandro Ross. El resultado fue un disco innovador y disruptivo, con un sonido nuevo para el rock argentino, que llamó la atención de una nueva generación de seguidores y ubicó a Soda en la vanguardia de los años apóstrofe 90. Un detalle del tema Luna roja es que los derechos fueron donados a la Fundación Huésped. La letra habla de los placeres ciegos, sea el sida o cualquier demonio que nos acecha, y la salida es el amor, según explicó Cerati. Según Zeta, usamos el estudio para poder trabajar con el error y el juego. Encontramos un sonido nuevo. A su vez, Charlie y Alberti dijo, los tres estábamos escuchando cosas parecidas y el sonido que teníamos en la cabeza era muy similar. En palabras de Gustavo, decidimos cambiar de rumbo porque llegó un momento en que no quisimos seguir inflando más al monstruo que habíamos creado. Las 250.000 personas en la 9 de julio fueron algo problemático porque, ¿a dónde podíamos ir después? Luego de una gira por España, encaramos el desafío de no perder las ganas de hacer música y juntarnos fue duro, pero nos sorprendió lo que fue surgiendo. No es un disco tan radial, pero tampoco me parece un trabajo tan experimental. Es un disco de canciones, pero nunca habíamos tenido tanta libertad creativa.